Aquí está el ingeniero Guillermo López preparando la pasta, una pasta normal, que va a poner sobre la quilla. La sustancia que está ahí en el pedazo de madera ya tiene varios días, no ha endurecido y en este momento le está poniendo un catalizador para que empiece a endurecer tan pronto sea colocada, ¿no es así? Sí. Lo que queremos es que endurezca tan pronto se coloque sobre la superficie, ¿verdad? Sí, tarda unos minutos, pero... Apenas unos minutos, de manera que tiene que ponerle catalizador a la cantidad que va a usar en unos minutos, porque si no se endurece ya no la puede aplicar. Mezclando perfectamente la pasta, o sea, parece pasta de hojalatero. Es parecido. Es parecido a la de hojalatería. Se usan para reparar los automóviles, las carrocerías picadas, todo ese tipo de cosas. Ya se va a aplicar. Ya va a empezarse a aplicar. De aquí no brotó agua cuando se... Sí. También brotó agua. Sí. Pero se secó con el sol, me imagino, ¿no? Se secó y hay aparte... ¿El embolsado? El embolsado lo hizo que seque más rápido. Así, también estuvo embolsado. Sí. De manera que así como está esta, queremos que esté todo. Ándale. De este lado es la primera capa que se le ha hecho. El otro ya tenía dos. Esta es apenas la primera capa entonces. Este les va a desbastar otra vez casi más del 80%. Porque nada más tapas de ranuras más grandes. Ya lo va a estar ahí a nivelar. Ya no lo he tomado. Ah, perfecto. De manera que va a tener cuántas capas? Dos o tres. Se coloca esta, se desbasta, se coloca otra, se pone otra capa, se vuelve a desbastar. Sí. Y otra capa y así. Si queda en la segunda, pues ya. Pero si no, hasta la tercera o cuarta. Muy bien. Pues nuevamente, muchas gracias. Mira, ya estás a punto de acabarte la carga, por llamarlo así. No. El sentido estricto sí viene siendo como una carga, ¿no? Cada vez que llenas, que prepares. Lo que llenas, hago en la tableta. Ya puse yo mi punto vulnerable como buen Reguimontano, que es el codo en la pasta fresca. Pues hasta la vista, Memu. Gracias otra vez. Gracias.